Sed bienvenidos a un nuevo episodio especial de nuestro canal en el que vamos a analizar y a comentar los presupuestos municipales de Villarejo de Sálvanes para el próximo año 2021 que fueron aprobados el pasado viernes 18 de diciembre en el Pleno Municipal con los votos a favor del Grupo Municipal de Ciudadanos y del Partido Socialista y con la abstención del Partido Popular además para informarte más a fondo sobre todos los presupuestos tenemos publicados tres artículos magistrales en la revista digital en nuestra revista que puedes consultar en la página web encomienda.es que han sido creados por nuestro redactor jefe por José Julián Pérez al que tenemos aquí para poder comentar a fondo los presupuestos municipales para el próximo año. José Julián bienvenido. Hola muy buenos días David, muy buenos días a todos los oyentes. Bien pues como decía has creado unos fantásticos artículos, tres en concreto, uno en el que se habla a nivel general de lo que son los presupuestos, una visión general de estos presupuestos comparándolos con los anteriores y luego dos artículos más, uno centrándonos más en los ingresos con más detalle y otro en los gastos, en a qué se va a destinar todos esos ingresos. Si te parece vamos a ir siguiendo ese mismo orden, explicando a nivel general cómo son estos presupuestos, qué partidas hay y continuamos viendo con más detalle los ingresos y después los gastos. Bueno David, sí comentar que son artículos interesantes aunque al final son someros, son resumidos bastante por encima ya que los presupuestos tienen mucha miga, cualquier presupuesto, el municipal tiene mucha miga y nos quedamos simplemente los titulares en las partidas principales y en fin, lo que es en la parte principal porque si entraré pues nos daría, o sea sería prácticamente imposible abordarlo, es decir no es el objetivo de la revista Encomienda tampoco llegar a tanto detalle. No, son cosas muy técnicas que sobrepasan bastante a cualquier ciudadano de a pie y nuestra intención, la única intención es intentar esclarecer un poco que los ciudadanos pues sepamos o entendamos de dónde vienen los ingresos, a qué se van a destinar los gastos porque la complejidad, esto no es como un juego de niños, elaborar un presupuesto municipal aunque sea de una localidad mediana como puede ser Villarejo de Salvanes entraña una complejidad enorme por el montón de aspectos que se tienen que tener en cuenta. Únicamente vamos a intentar esclarecer un poco los nombres y las partidas y las cantidades para que más podamos entender cómo son estos presupuestos, además con la dificultad añadida del COVID-19 que ha modificado bastante la aprobación y las cantidades y las partidas de este presupuesto para el año próximo. Vamos a ver si te parece una visión general de los ingresos y de los gastos y luego lo vemos un poquito más en detalle. Pues sí, el primer titular que tenemos que dar es que hay una disminución de 15 puntos porcentuales, es decir, pasamos de algo más de 7,6 millones a 6,5 millones de presupuesto, es decir, pasamos a 6,5 millones de ingresos y de gastos, es decir, es una disminución de aproximadamente el 15%, motivada, como vamos a ir viendo, motivada por una bajada en las subvenciones previstas, es decir, no hay una bajada prevista en los impuestos o en las tasas, sino en las subvenciones que se van a recibir externas. Entonces, debido a esa disminución de las previsiones, el presupuesto tiene que ser reducido y efectivamente eso afecta también a los gastos, es decir, habrá menos gastos ya que hay menos ingresos. Cuando hablamos de subvenciones externas, son subvenciones que provienen del exterior de la localidad, bien sea de la comunidad autónoma, de la comunidad de Madrid o del propio Estado Central. Son subvenciones que van a llegar más tarde o más temprano, pero que en esta ocasión se reducen. Por eso, al contar con menos dinero el ayuntamiento, evidentemente puede dedicar menos dinero a la parte de gasto. Si vemos en la pantalla, lo que estamos viendo en las imágenes, hay dos partidas que se llaman transferencias corrientes y transferencias de capital. Esas son las subvenciones, es decir, las transferencias corrientes son las subvenciones más habituales, las que se consideran prácticamente seguras, que pueden variar cada año, que simplemente se pueden variar en importe, se pueden retrasar, un poco más. Las operaciones de transferencias de capital, que se llaman, son subvenciones un poco más concretas para proyectos concretos que dependen bastante de que se presenten en tiempo y forma, de que la entidad que las otorga las dé finalmente y, en fin, que digamos que son un poco más aleatorias, un poco menos seguras. Sí, unas que son que van a llegar obligatoriamente y las otras que hay que pedirlas y pueden llegar o no, que son las operaciones de capital. Exacto. La disminución importante se da sobre todo en estas últimas, en las que no son seguras, hay una disminución de casi más de un 40%. En las otras también hay una disminución, pero un poco más pequeña, de un 20%. Al final, ambas hacen un total de ese 1,11 millones de disminución más o menos de presupuesto y, bueno, por eso pasamos, cambiamos esa cantidad del 2020 a 2021. ¿Vale? Si pasamos y, bueno, si queréis, vamos a ir viendo la distribución de los ingresos, es decir, de dónde vienen todos los ingresos en un presupuesto municipal como el nuestro. En este caso, este año, los impuestos y las tasas, al disminuir las subvenciones en gran porcentaje, lo que hacen es aumentar lo que es el porcentaje de los impuestos. Es decir, ahora mismo, en esta tarta de ingresos, el 55% son impuestos y tasas. Al llegar menos dinero de fuera, pasa a cobrar mucha más importancia el dinero que aportamos todos los ciudadanos. Al llegar menos dinero de fuera y, aunque los impuestos no suban, pasa a tener más importancia el dinero que todos nosotros aportemos, pues en los impuestos que ahora veremos, directos o indirectos. Cobran mayor importancia en el presupuesto. Exacto. Los impuestos no suben. Los impuestos, como bien dices, en realidad en el global están bajando desde el año 2019. Aunque veremos que en las partidas particulares no están bajando, es decir, tienen esa subida próxima al IPC. En eso sí que no están bajando, pero lo que es el global, la recaudación por impuestos sí que está bajando desde 2019, al menos en los presupuestos. Pasamos, si quieres, a la imagen de esta evolución de impuestos y tasas, es decir, de cómo están evolucionando los ingresos y aquí podemos ver cómo… Sí, porque al final, si vemos una tabla en la revista, en encomienda.es, donde puedes consultar todos estos gráficos y estos datos, lo que más clarificador resulta es el quesito, donde se ven realmente los porcentajes de ingresos de una y otra partida y que se van a poder manejar para luego poder gastar. Y como vemos, efectivamente cobra en especial importancia esta parte amarilla, podríamos decir, ocre, del 55% de impuestos y tasas, José Julián. Exacto. Y como te decía, en la evolución de estos ingresos, que podemos ver en esta diapositiva, en la siguiente, podemos ver cómo han bajado, cómo van bajando año tras año y ese cambio en las subvenciones, que se puede ver claramente aquí, cómo prácticamente estamos por debajo del año 2019 incluso en previsión de subvenciones. ¿Vale? Subvenciones, tanto subvenciones habituales como las subvenciones previstas. Claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta, que es algo que no depende del ayuntamiento, sino que depende de fuera y si entra menos dinero, pues hay menos dinero disponible. Ahí no hay… Eso es así de claro. Efectivamente. Los gastos, por tanto, es decir, tenemos esa disminución, hemos empezado por los ingresos, que realmente es lo más lógico, ya que tenemos que saber con lo que contamos para saber qué podemos hacer. Para saber qué podemos gastar, exactamente. Y en los gastos, pues tenemos esa misma disminución, esa misma disminución de un 15%, que se va a traducir, en este caso, en las inversiones, es decir, todo el peso de esa disminución o casi todo el peso de esa disminución se proyecta sobre las inversiones, lo que se llaman inversiones reales. En este caso, pues para que tengamos un poco en la cabeza, pues sería hacer cosas nuevas en Villarejo, es decir, hacer un parque, hacer una reforma de un edificio histórico, hacer pavimentación de calles, etcétera, etcétera. Cosas que no estén hechas y que se van a hacer. Es ahí justamente donde disminuye el gasto para el próximo año. Exacto. No se disminuye, lógicamente, lo que son los gastos de personal, los gastos en bienes y servicios, que digamos que eso es lo más, de lo que menos se puede prescindir, es decir, es lo más importante. No se puede prescindir de la atención, por ejemplo, en el ayuntamiento, de la limpieza de las calles y de otro tipo de servicios que ahora iremos viendo. Hay aspectos fundamentales que todo político tiene en su presupuesto que son inamovibles y luego hay distintos peones, podríamos decirlo así, que son los con los que hay que jugar en función del dinero del que se disponga y eso hay que tenerlo asumido. Cuando entra menos dinero y no se pretende o no queremos que nos suban los impuestos, no se puede pretender que todo sea fantástico y haya muchísima inversión. Pues hay que ajustarse y el equilibrio presupuestario, que además está recogido en ley, tiene que ser así. No se puede ni gastar por de más, ni gastar por de menos, ni subir los impuestos porque sí, ni bajarlos de forma aleatoria. Todo tiene un equilibrio muy difícil que se ve reflejado precisamente en el duro trabajo de aprobar unos presupuestos y aquí es donde más claro se ve. Lo vamos a ver ahora más adelante de ese equilibrio presupuestario que comentas y veremos lo difícil que es cuadrar un presupuesto. Ahora mismo estamos viendo en pantalla la tarta correspondiente a los gastos. Aquí vemos la parte tan importante que es el personal, que es el 41%, y los bienes y servicios, que es el 33%. Digamos que esas dos partes de la tarta son prácticamente inamovibles. Eso es lo fundamental. Van a variar poquísimo. Con lo cual la financiación para esas dos partes tienen que estar prácticamente garantizadas. Y esto es un poco la dificultad que hay porque realmente para financiar, ahora lo veremos más adelante, para financiar esas dos partes tenemos algo menos de la tarta. Que son las transferencias corrientes habituales que decimos nosotros, que son las que llegan seguro, pero si esa parte baja y se pretende mantener los mismos servicios, el mismo personal, hay que sacarlo de algún otro sitio. Esa es la cuadratura del círculo que se hace con los presupuestos. Exacto. La evolución, podemos ver en lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo, sería la evolución de los gastos a lo largo de los últimos años. En personal, como vemos, prácticamente se mantiene. Bienes y servicios disminuye un poco, pero prácticamente es idéntico. Y donde vemos grandes variaciones es en las inversiones. Ahí lo podemos ver claramente, en esa parte. Nos ponemos prácticamente al nivel de 2019 para el próximo año, a nivel de inversiones. Efectivamente, prácticamente es eso. Y aquí tenemos en pantalla, estamos viendo lo que comentaba David, el equilibrio presupuestario. Aquí vemos en la misma pantalla, estamos viendo ingresos y gastos. Vemos la parte de impuestos y tasas, que digamos que en la parte de ingresos podrían ser los más seguros. Y luego el resto son subvenciones que está claro que son menos seguras, incluso aunque estemos hablando de las habituales. Pero son bastante menos seguras porque a veces pueden llegar tarde, ni siquiera sabes cuándo las vas a tener disponibles. Y sin embargo, en la tarta de la derecha, la que vemos de gastos, pues tenemos personal y bienes de servicio, que entre los dos suman un 75% largo de la tarta, que digamos son gastos de los que no se pueden prescindir, en su gran mayoría, sobre todo los de personal, y prácticamente el 80 o el 90% de los bienes y servicios. Hay ingresos fundamentales que tienen que ir destinados a los gastos fundamentales. Eso es, como decía José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Si hay más dinero para una cosa, se puede destinar a más gastos de otro tipo. Pero el gasto fundamental es que hay que tenerlo siempre en cuenta y siempre cubierto. Y si entra menos ingreso del habitual, hay que destinarlo de otro lugar. Todo se trata de mantener el equilibrio que estamos viendo aquí en este gráfico. Y esto es lo complejo y que mucha gente a lo mejor no entiende o no ve o no comprende de cómo se elabora un presupuesto y de cuál es la parte fundamental que tiene que estar cubierta, que son los servicios y el personal que trabaja para nuestro beneficio, para prestarnos un servicio a los ciudadanos. Y luego está el resto de gastos que en función del resto de ingresos se tienen que ir distribuyendo. Por eso, aquí vemos con estas dos tartas, vemos claramente además lo difícil que es modificar cualquiera de estas dos partes, es decir, cualquiera de estas de la parte de ingresos de la parte de gastos. Es decir, es difícil bajar los impuestos demasiado, es difícil recortar en gastos y que se note. Es decir, es bastante complicado cuando tenemos partes de la tarta tan enormes. Es decir, por ejemplo, tenemos una tarta de personal de un 41%. Eso es muy difícil bajarlo de ahí. Podemos bajar, podemos recortar en cosas, podemos bajar pequeñas tasas, podemos quitar algún servicio que a lo mejor sea superfluo, pero en realidad en la tarta la disminución va a ser tan pequeña que a la hora de trasladarlo eso a impuestos es que no se va a poder trasladar. Por eso es complicado, es complicado la cuadratura de estos, o lo que es el equilibrio presupuestario. Hay que pensar en el global, en que somos más de 7.000 vecinos en Villarejo de Salvanés, alrededor de 7.300 empadronados aproximadamente, y que evidentemente cada uno pensamos en nosotros, en mi impuesto, en mi tasa, pero el ayuntamiento no puede pensar en cada uno de nosotros, sino en el global de personal que tiene a su disposición y de servicios que tiene que prestar. Con lo cual las reducciones no son a unos o a otros, es en general, y esa es la dificultad que hay, y más en esta situación en la que además los ingresos habituales que tiene el ayuntamiento, encima disminuyen, y se tienen que prestar los mismos servicios. Esa es la gran dificultad, y aquí estamos viendo que, como tú dices, por muy poquito o algo que se rebaje los impuestos, no se ve reflejado realmente en una subida para luego poder gastar en más servicios. Es que es imposible. Efectivamente. Eso es imposible. Efectivamente. Digamos que son proyectos quizás a muy largo plazo. A largo plazo, efectivamente. Y, en fin, haciéndolo con mucho consenso y con mucha claridad de lo que se quiere hacer, porque no es fácil. No sería fácil hacer una bajada, por ejemplo, de impuestos general, de, no sé, imagínate, un 20%. Es prácticamente imposible, porque es que no se podría pagar al personal, habría que decir, habría que hacer un ERE en el ayuntamiento directamente, o habría que quitar el 20% de los servicios. Si libras el presupuesto, hay servicios esenciales que se dejarían de prestar, y eso la propia ley de la estabilidad presupuestaria no lo va a permitir en ninguno de los modos. O sea, que no se puede. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Efectivamente. Y, bueno, David, si te parece, pasamos un poco a los ingresos de manera bastante rápida. No vamos a entrar demasiado en detalle. Solo vamos a ver lo que es la parte que más nos interesa, que son la parte de… Bueno, aquí vemos lo primero que vemos es, de nuevo, la tarta de ingresos, la importancia, de nuevo, de esos impuestos. Y vamos a centrarnos, si te parece, en esos impuestos. Es decir, cómo se distribuyen y cómo han evolucionado esos impuestos. Aquí en esta tabla, en la tabla 3A, que hemos publicado también en la encomienda, pues podemos ver la variación de los impuestos de 2020 a 2021, que en general bajan un 2% de un año a otro, lo que es la previsión. Aunque vemos que quizás los que más nos interesan, que son el IBI y las tasas, el IAE, las probabilidades algo menos, todos esos suben, suben ligeramente, suben aproximadamente lo que es el IPC. Pero lo que es el total, es decir, por ciertas bajadas que se han producido en algunos, pues en general se baja. Pero bueno, esta es un poco lo que es la vista general. Y ahora mismo lo que estamos viendo en pantalla es la tarta con la tarta, cómo se distribuyen esos IBI, esas tasas, esos impuestos directos. Si te parece, David, explicamos lo que son las tasas, los impuestos indirectos, los IBIs. Sí, los impuestos directos son aquellos que vamos a pagar todos los vecinos por el hecho de vivir aquí. Si tenemos una vivienda, pagaremos impuestos de bienes inmuebles, lo que es el catastro, que mucha gente conocerá. La tasa de basuras es un impuesto directo. Si tenemos un vehículo, pagaremos el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Ese tipo de impuestos los pagamos sí o sí. Sin embargo, hay otra serie de impuestos, como los impuestos indirectos, que los vamos a pagar en función de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Si a nivel de impuestos meto también las tasas, por ejemplo. Si solicitamos un certificado de empadronamiento, conlleva una tasa. Esa tasa, si durante el año no tienes la necesidad de obtener ningún certificado de empadronamiento, no la pagas. Se paga cuando lo necesitas, por un servicio que te van a prestar. Cuando realizas una obra, el permiso de obra suele conllevar una tasa también. Bien, esas tasas, si no realizas ningún tipo de obra, ese año no la pagas. Esos son impuestos indirectos. El IVA, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, para que nos hagamos una idea, como lo llevan todos los productos que vas a consumir, el IVA es un impuesto directo que se paga directamente. Esa es la diferencia entre los impuestos directos y los indirectos. Los que obligatoriamente vas a pagar por el hecho de vivir en una localidad o por el hecho de tener una vivienda o un vehículo y aquellas tasas o impuestos que vas a pagar en función de tus necesidades de servicios que te preste la comunidad. Efectivamente, David. Y aquí lo que vemos en esta tarta es la importancia del IBI y la importancia de las tasas que prácticamente copan la gran mayoría de los ingresos que se esperan por impuestos. En cuanto a los gastos, pues vamos a repasarlos igual rápidamente. De nuevo vemos la tarta con esos gastos de personal y bienes y servicios, que son los principales. Y desglosando, pues vamos a hablar un poco de los gastos por bienes y servicios, como son la piscina, la limpieza viaria, el alumbrado público, festejos populares, servicio de recaudación, escuela de música, festejos taurinos, cultura y turismo, recogida de contenedores. Como veis, hay algunos que podrían considerarse quizás, dependiendo, como digo yo siempre, por barrios, porque habrá gente que no pueda pasar sin fiestas o que no pueda pasar sin festejos taurinos. Esto es lo que más controversia suele generar. Oye, ¿por qué no gastas en esto? Porque a mí me interesa. Pero tenemos que dejar de ser egoístas e individualistas y fijarnos un poquito más, con una mirada un poquito más global, lo que nos hace falta como localidad. No porque en mi calle a mí me haga falta esto más. Estamos de acuerdo que cada uno tenemos necesidades. Pero no es el momento de ser egoístas y de ser individualistas, sino de mirar con una mirada un poquito más amplia y más general, que somos una localidad y que la localidad en general necesita de ciertos gastos mayores o menores en función de la coyuntura. Y esta, pues toca así. No se le puede dar más vueltas. Exacto. Llama la atención en esta tabla el aumento en festejos populares y en festejos taurinos, que, lógicamente, viene dado un poco por la no ejecución de estas actividades en el anterior año y que se espera que este año quizás se puedan ejecutar, aunque yo todavía no pondría mi firma en ningún sitio. Creo que eso se vaya a hacer, pero bueno. Iremos viendo, según vaya al año, el tema de la pandemia, cómo transcurre y cómo llegan estas cosas. Entonces, vemos, por ejemplo, que llama la atención lo que cuesta la piscina municipal, por ejemplo, que son 150.000 euros al año. La limpieza viaria, que siempre genera mucha controversia, también aumenta el presupuesto en la limpieza viaria de 107.000 a 125.000 euros, con lo cual hay gente, y es normal, que nos quejemos y que siempre quejarnos es un deporte olímpico español, pero vemos cómo hay partidas fundamentales en las que se incrementa el presupuesto. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Exacto. Lo que vemos a continuación es un gráfico donde hemos puesto por barras para que se vea un poco el importe y la importancia de cada cosa. Es decir, la piscina municipal, como vemos, es lo que más lleva en este apartado de bienes y servicios, pero fijaros en la importancia de los festejos populares o los festejos taurinos, que están muy por encima de la cultura y turismo, de la recogida de contenedores, de asistencia social. En fin, hay que ver un poquito aquí lo que es la importancia de cada parte. Y además en este gráfico se ve estupendamente. Esto es precisamente lo que en la encomienda nos gusta hacer, y lo has hecho muy bien, con un pedazo de trabajo que te has trabajado en los tres artículos, para que se vea a golpe de vistazo en la página web encomienda.es, pues todo esto, por un lado, donde se gasta más, donde se gasta menos. Aquí hay difícil, por ejemplo, que las fiestas cuestan lo mismo que el alumbrado público. Sí, 100.000 euros, una diferencia de 10.000 euros arriba, 10.000 abajo, es lo que sale, algo que es fundamental, son 110.000 euros de algo que es entrañable, que son los festejos populares. Exacto, esto también ocurre, creo, bajo mi experiencia, es por el tamaño del pueblo. Yo entiendo que en pueblos más grandes, evidentemente, el alumbrado público será muchísimo más que las fiestas. Es decir, dependerá un poco de... En el caso de Villarejo, pues tenemos 7.000 habitantes, y es lo que hay, ¿no? Pues se dan este tipo de distorsiones. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pasamos a lo que son los gastos por transferencias, que son las subvenciones, que esto es muy importante, que esto le interesa mucho a la gente, que son las subvenciones que el ayuntamiento otorga. Lo que digo yo siempre es el que hay de lo mío. Exacto, el que hay de lo mío. Las subvenciones que el ayuntamiento otorga a entidades particulares, y personas, asociaciones, etcétera, etcétera. En este caso, lo que es el global, es cierto que ha bajado, lo hemos visto antes, ha bajado de un año a otro, de 2020 a 2021, pero si vamos a la letra pequeña, al particular, vemos que ha sucedido todo lo contrario. Realmente eso ha bajado, porque no se ha considerado en esta partida las ayudas del COVID a familias y empresas, porque el resto de ayudas sí que han subido. Han subido prácticamente todas, como vemos, y además una variación muy importante. Muy importante, sí. Las entidades deportivas prácticamente suben un 80% y prácticamente se duplican. Las asociaciones culturales pasan de 20.000 a 30.000 euros, la asociación de la tercera edad de 12.000 a 18.000, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas partidas se incrementan de manera importante, aunque, como comentamos en la revista, todavía está por ver cómo se va a implementar esa subida. Es decir, si va a ser cantidades mayores a las mismas asociaciones habituales, a las mismas entidades habituales, o es que hay un criterio, va a haber un criterio de reparto un poco más amplio y se van a meter en nuevas asociaciones, nuevas entidades. Claro, hay dos formas. O más dinero a las asociaciones que ya están creadas y funcionando, o es que es el mismo dinero, pero hay más asociaciones que se van a crear y necesitan de más ayuda del presupuesto del ayuntamiento. Son las dos formas de subir el presupuesto o de la necesidad de subirlo que tenga el ayuntamiento. En el caso de las entidades deportivas, yo entiendo que no. Entiendo que será un aumento de la financiación de esas entidades deportivas porque creo que no hay nuevas entidades deportivas, que me conste, que requieran además de grandes aportaciones, con lo cual creo que en este caso es una buena noticia lo que es esta nueva distribución de gastos por transferencias. Aquí en el caso de la... Podemos ver en la pantalla lo que es el gráfico de barras, donde podemos ver la importancia de cada parte y vemos, por ejemplo, que la ayuda a entidades deportivas es bastante importante. La ayuda, el pago a la Misecán, de la cuota de la Misecán y Aracobe, que también es muy importante. Eso es fundamental. Porque se pagan muchos servicios a la Misecán, servicios sociales, los servicios de recogida de basuras, etcétera, etcétera, están ahí metidos también. Eso es algo esencial. No nos tiene que asustar que se dedique dinero porque es algo esencial que tenemos en Villarejo. Exacto. Y bueno, para finalizar, pues tenemos los gastos por inversiones, que en este caso no podemos compararlos con nada porque los gastos por inversiones cada año pueden variar bastante porque se dedican a proyectos concretos. Esta tenemos el proyecto estrella, que sería la Casa de la Tercia, la rehabilitación de casi un millón de euros, que es un proyecto heredado del presupuesto del año pasado y que esperemos que se pueda hacer realidad en este. Luego tenemos ya inversiones que son más de mantenimiento, como la pavimentación de las calles, terrenos de campo de fútbol, mobiliario urbano, arreglo de fuentes y pozos, que son más o menos habituales y bastante comunes todos los años. Sí, estos son gastos que hay que hacerlos para mantener la localidad en condiciones y todas las instalaciones que tenemos que luzcan y se pueden utilizar como Dios manda, pues hay que destinar dinero al mantenimiento. Y lo de la Casa de la Tercia, pues hace pocas fechas nos visitaba el consejero de vivienda en la Comunidad de Madrid, David Pérez, si no recuerdo mal, precisamente para informar al Ayuntamiento de que esta subvención iba a tener lugar. Con lo cual, en este sentido, buenas noticias para las inversiones que la comunidad va a hacer en el patrimonio histórico de Villarejo. Y nada, y poco más, David. Pues muchas gracias por este nuevo podcast y sobre todo eso, un poco concienciar a la gente de lo difícil que es llegar a ese equilibrio presupuestario, lo difícil que es modificar cualquier partida, porque al final estamos hablando de partes muy grandes de la tarta y pequeñas modificaciones no implican que se produzcan grandes modificaciones en otro lado, sino todo lo contrario. Entonces, dar como siempre, pues un espaldarazo a las personas que diseñan y que trabajan los presupuestos municipales. Pues nada, José Julián, muchísimas gracias. Gracias por ese trabajo bien hecho y me consta que con muchas horas de trabajo los tres artículos que hay publicados en relación a los presupuestos de Villarejo de Salvanés para el próximo año. Son tres artículos que puedes visitar en la página web de nuestra revista digital, en la página web encomienda.es y ya sabes que este episodio lo vas a poder ver junto al resto de episodios de nuestro canal Encomienda News. Lo vas a poder ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube Encomienda Mayor de Castilla y lo vas a poder escuchar en tu aplicación favorita de reproducción de podcast en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Un saludo y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!